I'm gonna make it hot, gonna make it till it drops, never gonna fake it up, gonna take it to the top, I'm gonna, gonna make it, never gonna fake it, gonna make it, never gonna fake it. Hoy tenemos un tema, me toca una ingrata tarea, si me lo permitís, que es empezar un ciclo sobre filosofía. Estos ciclos son muy gratos en muchos aspectos, pero hay un punto sin recibo para el conferenciante, que es que, evidentemente, el conferenciante no conoce al público, solo conoce el marco en el que se inscribe su conferencia, que en este caso es la filosofía, y, en fin, Raúl Andrés le aceptó el título de esta conferencia, que es Arqueología de la Verdad, Heidegger frente a Parmenigues, o Parmenigues según Heidegger, y eso, es decir, muchísimo, es decir, es un amplio campo prácticamente inabarcable para una conferencia de estas dimensiones, y, por otra parte, seguramente entre ustedes hay, o entre vosotros, si me lo permitís, hay algunas personas que están familiarizadas con el lenguaje de Heidegger y con su filosofía, también con la obra de Parmenigues, seguro, y hay otras que quizá no tanto, por tanto, tienen todos el derecho a ser atendidos con la misma con la misma tranquilidad, con la misma lentitud, ¿verdad? Entonces, hay un asunto que me gustaría abordar en la segunda parte de esta charla, que es el concepto de la verdad en la obra de Heidegger, y, sobre todo, cómo Heidegger lee a Parmenigues. Me parece que eso servirá para iluminar lo que es toda la obra de Heidegger, pero, por supuesto, es un tema bastante absurdo, bastante difícil, y antes quisiera dar unas pinceladas sobre lo que es la obra de Heidegger y quién es Heidegger. Heidegger es, probablemente, y es a mi juicio, el pensador más importante del siglo XX por cuanto subvierte todas las categorías filosóficas que están todos y se han generado por sentarlas en la mente física occidental. Esa vez que Heidegger, bueno, fue un alemán nacido en el mes, Kirch, en 1989, muerto en Friburgo, en 1986, maestro de varias generaciones de filósofos, un pensador muy polémico, me referiría a ello con detalle también, por su vinculación con el nazismo, que es uno de los episodios más polémicos y más contradictorios de su biografía. Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Cuba en el 1933, justo cuando Hitler había alcanzado el poder, y cada año, sobre todo en las últimas décadas, han ido saliendo informaciones cada vez más embarazosas y más onerosas con respecto a su responsabilidad y a su vinculación con la biografía nazi, que durante muchos años se había tratado de ocultar o de minimizar. Y, en fin, la verdad es que, por mucho que a mí lleve su pensamiento, toda la evidencia que ha ido surgiendo en los últimos 100 épocos es completamente tremenda y uno no puede obviarla. Me referiría a ello con detalle. Lo digo porque es un debate que está muy vivo y en según qué foros y en según lugares, cuando uno aborda el nombre de Heidegger en seguida, se ven, pues, caras de desaprobación. Y se ha convertido, como lo veis, por ejemplo, un experimental Selin en el campo de literatura, en un maldito. Un maldito y en alguien que es incompatible con la simplificación y la banalización que estamos sufriendo en todos los órdenes hoy en día. Hablar de Heidegger, pues, parece como si Heidegger o Selin soportaran solo todo lo propio de la época del siglo XX, cuando en realidad en el siglo XX, pues, prácticamente muchísima gente está, por así decirlo, manchada por todo el desastre y por todo el horror que ocurrió en ese siglo. Es algo que no importa decir al principio porque es algo que no podemos obviar, es decir, no podemos minimizar ni dejar de lado, como se trató de hacer durante mucho tiempo, pero tampoco es algo que, a mi juicio, pueda empañar nuestra relación con la potencia del pensamiento de Heidegger. Es que Heidegger nace en un momento, en la historia del pensamiento, simplemente muy específico, que es la crisis de entregarlas. Probablemente por el enorme trauma que supuso la Shoah, el holocausto y el general Segunda Guerra Mundial, hemos olvidado el trauma que realmente supuso la Primera Guerra Mundial y el estado de caos y de enorme desconcierto en que se encontró Europa, y particularmente Alemania, después de esa Primera Guerra Mundial. Heidegger es un producto, un producto muy específico de esa gran decepción europea después de la Primera Guerra Mundial. En un momento, además, en que todos los fundamentos de Europa se habían sido dinamitados y donde había una especie como de urgencia de volver a restaurarlo todo y volver a pensarlo todo. Ahí nace Heidegger y Heidegger, de alguna manera, el pensador, como dijo Hannah Arendt, una de sus discípulas más constipuas, y a la que me referiré con detalle a lo largo de esta charla, Heidegger, muy pronto, cuando empezó a dar clases, ahora hace 100 años, en 1919, en el otoño de 1919, ya empezó a ser considerado muy pronto como el rey secreto de la filosofía. En Alemania empezó a extenderse el rumor de que un rey secreto había nacido en el pensamiento y todos los interesados de la filosofía acudieron a la facultad primero de Marburgo, luego de Feburgo, a escuchar las clases y las lecciones de Heidegger. Y según Hannah Arendt, como dijo en un texto maravilloso de 1969, para celebrar el 80 cumpleaños de Heidegger, volver a pensar era otra vez posible. Es decir, Heidegger ya no enseñaba la historia de la filosofía, sino que enseñaba a volver a pensar. Ya no enseñaba a Platón, de acuerdo con las estructuras que se habían heredado a lo largo del siglo XIX, sino que era capaz de coger un texto como el sofista y traducirlo para sus alumnos, y entonces sus alumnos sintieran cómo ese texto milenario volvía a hablar de problemas actuales. Por tanto, Heidegger como profesor, antes que como escritor y como filósofo, fue una verdadera evolución en Europa. No en vano, todos los grandes filósofos, con la mayoría de los grandes filósofos del siglo XX, que uno se puede encontrar y que uno puede encontrar en un curso como este, o en un curso de filosofía en cualquier lugar, en cualquier facultad, son discípulos de Heidegger. No solo Hannah Arendt, sino por ejemplo Hans Georg Gawner, el padre de la armeníutica, Karl Lovitz, Marcuse, Hans Jonas. Y después, no solo discípulos directos, sino toda la filosofía del siglo XX y todo el pensamiento del siglo XX, ¿de qué he ido a la manera de Heidegger? De Arigat, por supuesto. Emanuel de Linas, que lo escuchó en la famosa discusión en Davos en 1929 con Ernst Kasseler, que ya es casi un libro, una leyenda, en la historia de la filosofía. Y además, no solo dentro de la filosofía. Como recuerda George S. 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 en un libro estupendo que tiene sobre Heidegger, publicado en 1978, cualquiera que se dedique en serio a la historia o a las expresiones del espíritu, ya sea la filosofía, ya sea la literatura, la crítica literaria, la historia del arte, la lingüística, se encontrará siempre con Heidegger. Por eso, de Heidegger llegamos a hablar todos aquellos, aunque no nos hayamos dedicado profesionalmente a la filosofía. Heidegger es un autor que, por mucho que uno intente editarlo, siempre se encontrará con él. Siempre, en cualquier disciplina que aborde. Es un autor transversal, en muchos aspectos. Y eso es, sobre todo, porque la autoridad de su pregunta fue tan extraordinaria que dinamitó los fundamentos de la metafísica occidental y en realidad dinamitó todas las seguridades sobre las que se había construido el edificio, lo que llamamos Occidente. Incluso diría que dinamitó los fundamentos de lo que llamamos la tradición. Eso que acabó por estallar definitivamente en la Segunda Guerra Mundial y cuyos pedazos orbitan en torno a nosotros todavía como fruto de esa conflagración, de la que no nos hemos recuperado, por supuesto. Por eso, seguimos orbitando en torno a las preguntas de Heidegger e incluso teniendo en cuenta sus errores políticos, su vinculación con el nazismo y la relación que eso pueda tener con su filosofía, con su pensamiento, como veremos hoy, sigue siendo algo que nos concierne y que nos apega. Por tanto, ni siquiera haciendo un esfuerzo de rechazo político, militante y radical, como hizo, por ejemplo, Héctor Farías, podemos desembarazarnos del legado de Heidegger. Es decir, por mucho que uno concluya que la filosofía de Heidegger está profundamente imbuida del nazismo, por ejemplo, y que es algo que uno tiene que evitar. Por mucho que lo haga, no podrá sustraerse de esa influencia, de la potencia y la recaída de su pensamiento. Me importa estar claro ese extremo porque solo lo voy a tratar con detalle a lo largo de esta charla. ¿Cuál es la pregunta de Heidegger? ¿Cuál es la revolución de Heidegger? Es a la vez muy sencilla y muy compleja. Heidegger quiere volver a algo enormemente simple. Quiere volver a una pregunta inicial y a una capacidad de volver a apreciar preguntas sobre lo más sencillo que hemos traído completamente. El día aquí ya hemos perdido la capacidad de escuchar las primeras preguntas de los pensadores del inicio. Los pensadores del inicio son aquellos que vienen antes de Platón y Aristóteles. Es decir, sobre todo, Parmelides, Heráclito y Anaximandro, los llamados, mal llamados, según el, presocráticos. ¿Y cuál es esa pregunta esencial? La pregunta esencial que se hace, Heidegger, es la pregunta por el ser. La pregunta por el ser. Y la pregunta acerca de por qué el hombre ha olvidado el ser. Que desenfocará una pregunta todavía más atorante, que es la siguiente, que viene de la realidad del AIMES. Que es, ¿por qué hay ser y no más bien nada? Esa es la pregunta que desconcertó todas las seguridades y las conclusiones metafísicas y científicas las que había llegado al occidente a principios del siglo XX. Es decir, Heidegger se significa una cosa muy sencilla. Nosotros decimos, esto es un vaso. ¿De acuerdo? Esto es un vaso. Y en esa proposición estamos todos de acuerdo. Pero él dice, ¿pero qué en realidad quiere decir? El es. La frase, esto es un vaso. El es. El es no como una partícula populativa, no como un atributo que divide las cosas, sino que él es como un sujeto supremo. ¿Qué quiere decir? Es. Ser. En Castellano tenemos la ventaja de contar un verbo que nos explica y nos ayuda a entender esa dimensión del ser que él dice que sólo había experimentado antes el pueblo griego. Y ahí viene una trampa también política, a la que también me refiré, es que dice que sólo el pueblo alemán fue capaz de recuperar la gran pregunta por el ser que los griegos habían dejado olvidada. En Castellano tenemos el verbo, a ver, cuando uno dice hay, como he recordado muchas veces, por cierto, sin citar directamente a Jair y a Agustín García Calvo, hay, el hay absoluto. Cuando uno dice hay, no hace decir nada más. Cuando uno dice hay, existe todo, ¿verdad? Hay. Es la existencia absoluta. Porque en Heidegger se fija en eso. Heidegger se fija sobre todo en la existencia, en el Lassain, como dice el alemán. No en el yo, en el tú, ni en el esto, sino en la existencia. En el ser. ¿Qué quiere decir que hay cosas? ¿Qué quiere decir que algo es? ¿Qué esconde ese ser? Entonces Heidegger establece lo que se ha llamado la diferencia ontológica entre ser y ente. El ente, los existentes, las cosas que existen, y el ser. Que es lo que une a todos esos existentes, lo que le precede, y lo que le sigue. En realidad se trata de una manera de dinamitar la seguridad que se había establecido en torno a dos grandes líneas filosóficas que empiezan con la línea idealista metafísica de Platón y la línea científica-técnica de Aristóteles, y luego se ramifica hasta llegar a la modalidad a través de Descartes, y luego empieza a rapizarse, por supuesto, con Kant, con Schelling, con Nietzsche, con Husserl, que son precisamente los filósofos de los que Heidegger bebe, y a los que lee, a los que corrige, a los que contesta. Pero hay, para Heidegger, una constitución de Occidente que es profundamente corrupta a su juicio, y yo eso me refiero hoy, y que, de alguna manera, Heidegger, leyendo a esa tradición, denunciando, digamos, las constricciones y las limitaciones de la meta física, lo que hace es denunciar el olvido del ser. Claro que, si nos fijamos de lo que había ocurrido en la historia del Occidente, sobre todo a partir del siglo XVII, cuando se impone o empieza, digamos, a gestarse la visión técnico-científica que hoy ya es planetaria, y que domina en el mundo entero, entonces se da cuenta que sólo hay una ventana por la que salía de esa constitución, que es la ventana del ser. Entonces Heidegger, a través de una cita del sofista de Platón que pone como epígrafe a su gran tratado sobre el ser, que es ser y tímico, publicado en 1927, ahí se da cuenta de que hay una ventana por la que poder saltar y poder ver desde fuera todo lo que hemos construido en Occidente metafísicamente. Y también, por supuesto, científicamente, que viene a ser lo mismo. Entonces, se da cuenta Heidegger, o denuncia, en Occidente hemos construido simplemente un pensamiento del cálculo. ¿Qué hace entonces Heidegger? Se sitúa primero en esa pregunta sobre el ser, crea ese tratado, ese vitiempo, que se publica en 1927, y que directamente es constituido un éxito sin precedentes en la filosofía moderna. Todo el mundo lee y discute ese tratado. creo que ocurre que Julio Heidegger cae en una pequeña trampa. El final de ese vitiempo nunca se publicó. Lo que él había anunciado como una ontología fundamental nunca terminó de concluirse. Se y vitiempo tenía que terminar en un apartado de un lado tiempo y ser que no quiso o no supo cerrar. Aquí hay una amplia discusión entre los expertos en Heidegger. Algunos dicen que no supo cerrar y otros que no quiso cerrarlo nunca. La cuestión es que no lo cerró nunca. El único tratado que terminó Heidegger en toda su vida fue ser y tiempo. Y no es verdad que siempre decía que la tarea del filósofo nunca es la escritura. La tarea del filósofo es la conversación, la palabra viva, la discusión, en el diálogo socrático. Pero también es verdad y eso me referí hoy que en esa conclusión de ese tiempo hay un síntoma del problema que realmente plantea. Hay una imagen que me gusta mucho de Arturo Leite que en el juicio junto a Felipe Martínez Mazórez que mejor han tenido a Heidegger en este país. Arturo Leite os hablará en este ciclo me parece y es una persona extraordinaria de la que yo particularmente he aprendido muchísimo y dice Arturo Leite Heidegger con respecto al ser es como un fotógrafo que estuviera haciendo diversos revelados de una imagen que nunca llega a salir. pero no es que no puede cerrar ontológicamente es decir metafísicamente el problema del ser y eso denuncia un problema de origen y Jair se da cuenta se da cuenta de que deconstruyendo toda la metafísica occidental él mismo ha caído en la trampa de la metafísica y que por tanto ya no puede seguir por ese camino es decir no puede seguir por el camino de la filosofía y a partir de ese ritiempo en los años 30 en los años 40 en los años 50 empieza una nueva etapa lo que se ha llamado el Kere en alemán el giro el viraje de la obra de Heidegger que coincide además con los años de Zerogorn y de mayor exerrecencia y disturbios políticos donde empieza una especie de modernidad donde Heidegger deja de querer cerrar filosóficamente sus proyectos o ontología fundamental y empieza a interpretar dice interpretar diversos fragmentos que obitan a su alrededor de poetas de filósofos anteriores a él y es cuando Heidegger empieza a fijarse sobre todo cada vez más en los presocráticos y empieza a fijarse y a leer y a comentar a Parménides a Heráclito a Maximandro a Freudorium a Nietzsche y de hecho toda la segunda parte de la obra de Heidegger está de alguna manera constituida por una voluntaria incapacidad de volver a hacer filosofía y en una manifiesta necesidad de interpretar y de asociarse con el lenguaje político básicamente y de seguir denunciando lo que han sido los fundamentos de la metafísica y de la filosofía occidental y es entonces cuando Heidegger vuelve a Parménides ese filósofo y vamos ahora un pensador un poeta del siglo VI antes de Cristo autor de un único poema un único poema alegórico acerca de la verdad y acerca del ser Parménides fue el primero que en Occidente nombró al ser que trató de salvar al ser de la nada fue el primero que nombró esas dos categorías el ser y la nada para decir que los hombres básicamente teníamos una tendencia completamente ilusoria hacia la división entre el ser y la nada que veíamos que cosas que aparecían y desaparecían y eso interpretábamos como que el ser se destruía y volvía a generarse cuando en realidad la verdad la verdad redonda es una que dice que el ser es único ingénito continuo e indestructible que son una cosa hay y es el escondido y que la nada no la hay ese es el legado de Parménides que Jaira recoge y como dijo también en Manuel Seguerino que es lo que ha citado la mano inglés que no gusta tanto Parménides es el primero que en la filosofía occidental siembra la semilla y la locura porque al que de esa va del ser nombra la nada y por tanto nos condena a todos a ella a esa fascinación que sentimos en Occidente por las cosas que surgen y vuelven que surgen de la nada y vuelven a ella que se destruyen y que vuelven a surgir de la nada en ese malentendido se cifraría toda la construcción de la metafísica occidental según se le denomio en un extremo que Jaira hubiera aceptado seguramente a partir de ese orden del ser Jaira intenta construir una nueva descripción del hombre según la cual el hombre no sería el señor de lo ente el señor de lo que existe sino que sería el pastor del ser una metáfora muy propia suya de el pastor del ser y también el lugar teniente de la nada sería muy largo de explicar aquí cuál es la relación que Jaira establece con la nada basta decir ahora que la nada para Jaira no es algo negativo como lo es para todos nosotros la nada en Jaira es positiva lo dejaremos ahí y además Jaira en esta segunda parte de su obra sobre todo se concentra en un elemento que es el lenguaje el lenguaje es la casta del ser la casta del ser y el lenguaje nos habla a nosotros los hombres no somos nosotros quienes hablamos el lenguaje sino el lenguaje que nos atraviesa con una tormenta y eso también es una diferencia esencial en todo el pensamiento de Jaira y que aplica prácticamente a todas las concepciones pequeñas que hemos aceptado el olvido de ser está relacionado con un olvido de la facultad poética del lenguaje haber olvidado la facultad poética del lenguaje que se ha reducido en la modernidad a una facultad eminentemente comunicativa comercial y venal es un síntoma de que el hombre ha olvidado el ser y Jaira acabará sintomáticamente también hablando de la obra de arte que la obra de arte es fundamentalmente poema como veréis aquí y todo eso por supuesto está relacionado con la servidumbre del hombre hacia la técnica la técnica que en la modernidad ha conocido la destrucción de los lazos que antiguamente veían de la poiesis el hacer y la tene para para explicaros un poco el temperamento de Jaira es un tema que dio lugar además a un ensayo extraordinario de Jaira el año 1951 hubo una reunión en Darmstadt para abordar la reconstrucción de las ciudades alemanas ¿de acuerdo? toda Alemania estaba destruida por una guerra por bombardeos y hubo un congreso de arquitectos y de filósofos para abordar esa reconstrucción claro que evidentemente todo el mundo habló de cómo volver a hacer edificios de cómo proyectar las ciudades de cómo aprovechar las ruinas etcétera y apareció Jaira y produció una conferencia titulada Bauernwohndenken construir morar pensar construir vivir construir habitar pensar ha traducido Arturo Leite una edición estupenda en la oficina bien todo el mundo se quedó perplejo todos los arquitectos de Reunidos todos los filósofos porque Jaira lo que hizo fue no hablar de cómo reconstruir ciudades sino hablar de lo que es el fundamento del habitar de cómo el hombre moderno había perdido su relación con el habitar profundo con el construir y con el vivir hubo un escándalo en ese congreso los arquitectos allí presentes algunos filósofos dijeron que no servía eso no servía para nada que eso era pura palabrería y curiosamente estaba al lado de Jaira un filósofo que le defendió el único que tomó la palabra que era Cortega curiosamente Cortega tomó un prófumo y defendió la visión de Jaira pero para que veáis la manera que tenía Jaira siempre de abordar todos los problemas contemporáneos no quedándose digamos con la limitación no propiamente de la modernidad sino yendo siempre al fundamento y al origen que eso es a su vez y ahí vamos a hablar al problema la verdad es a su vez la virtud y yo creo también el peligro de Jaira en todo lo que aborda toda la problemática con la que nos vamos a ir contando en la modernidad desde la amenaza atómica hasta el cambio climático de alguna manera todo está aburillado en la obra de Jaira Jaira ya nos años 20 hablaba de la destrucción del medio ambiente y que la servidumbre del hombre con respecto a la técnica lo haría destruyendo el planeta por eso Jaira ha sido prácticamente adoptado por casi todos los movimientos y las preocupaciones de orden teórico porque su filosofía realmente puede trabajar en muchos en muchos ámbitos a la vez que es como digo muy incómoda también por su posicionamiento político bien vamos a a la cuestión que quiero abordar con un poco de detalle porque me parece que lo que voy a decir ahora con el riesgo de ser muy 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 preciso creo que va a iluminar toda esa segunda parte de la obra de Jaira si quedan algunos flecos luego de todo lo que estoy diciendo los podemos conversar después o si no puedo dar mi correo y podemos seguir discutiendo vamos a tratar de de ver a la nuestra charla y comprender que yo hay en Parmenides en este filósofo presocrático sobre todo con respecto a la cuestión de la verdad tal y como se expone el proemio del poema el poema del Parmenides son restos que nos quedan de un poema que era bastante largo nos queda un proemio una iniciación bastante completa después unos restos del poema es que nos quedan algunos fragmentos que han sido transmitidos por autores que lo han ido copiando a lo largo del tiempo para ello lo referiré con detalle al curso que Jaira impartió sobre Parmenides en el semestre de invierno de 1942 a 1943 unas fechas que por otra parte no pueden dejarnos indiferentes lo referiré a ello recurrentemente Jaira dedicó todo su seminario a intentar ilucidar qué era para los griegos la verdad y griego se llama alécea entendido en su sentido etimológico como lo que ha dejado de ser olvidado alécea en griego alécea quiere decir alécea la raíz alécea quiere decir olvido como el río alécea en la mitología griega el olvido alécea lo que deja de ser olvidado o para decirlo en la genera del propio Heidegger un verbo en Heidegger lo desoculto para entender qué llegó el filósofo a esa preocupación debemos retratarnos a ser y tiempo este primer tratado y único que escribió Heidegger donde el filósofo dinamitó la metafísica occidental a retomar la pregunta por el ser que Platón en el sofista como os digo había dejado sin contestar hasta entonces la filosofía son digamos en términos muy generales se había preocupado por lo ente incluso Dios como ente supremo ajustándose y de una manera cada vez más radical en la modernidad a las exigencias y las interpretaciones de la ciencia a través de un largo viaje que le llevó desde la teología protestante porque Heidegger empezó como teólogo protestante a la generología de su maestro Husserl en Husserl y a la lectura de la filosofía griega Heidegger propuso una pregunta que revoluciona para siempre la filosofía europea desmontando el sistema metafísico con el que hasta entonces se había interpretado en el mundo y prometiendo después de ese tiempo un nuevo montaje de una ontología fundamental que nunca llegó de manera que la renuencia o la incapacidad de Heidegger a la hora de esta racontología como os decía después de esta analítica de Tassain o la existencia tiene precisamente que ver con la atención dedicada al problema de la verdad es ciencia recurrente y no es casual a partir de 1930 cuando el filósofo pronunció la conferencia de la esencia de la verdad que es seminario en el asunto que nos ocupa bien el problema abordado en ser y tiempo el problema de ser que os he tratado de resumir podría muy suficientemente explicarse en dos frases tomadas de ser y tiempo una elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente una cosa existente el que pregunta se vuelva transparente en su ser y la otra frase es el ser puede quedar hasta tal punto encubierta que llegue a ser olvidado y de esta manera endurezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido cuando Hans-Jörg Gallmer como he dicho uno de sus discípulos más conspicuos y más antiguos que murió centenario en el 2001 o 2003 padre de la moderna hermenéutica le preguntó una vez a Heidegger a su maestro que le explicara bien esa llamada diferencia ontológica entre ese ambiente y Heidegger en una respuesta muy suya le contestó no somos nosotros quienes hacemos esa distinción en práctica esa respuesta tiene que ver con el problema que nos ocupa es decir si nosotros es decir el sujeto no hacemos esa distinción ¿quién la hace? ¿cómo se percibe? o mejor dicho ¿cómo se manifiesta? ¿y qué es lo que entonces comparece? tengo que adelantar también que Heidegger nunca da respuestas concluyentes a esta cuestión y a ninguna otra cuestión y que muchas veces lo que se le viene a hacer es señalar o celebrar un enigma su investigación en torno a la verdad termina en la pregunta como veremos con el misterio del arte y constituye una refutación de la seguridad que Occidente ha depositado tradicionalmente en el concepto de verdad y de juicio esto es importante para la mayoría al final también con respecto al problema político la teología en torno a la aleje y a la verdad vieja no puede ser no puede por tanto conducir a una nueva certeza sino sólo a un ámbito inestable inaprensible e indefinible donde el hombre sería obligado a retroceder ante sí mismo para dejar paso a algo trascendente que no domina y que le sobrecoge si vamos a la conferencia de la esencia de la verdad que viene a filo estreita que es absolutamente esencial en este cambio o giro nos encontramos con una afirmación determinante en este problema que puede traducirse como la verdad no está originalmente alojada en la frase insats puede ser en la frase o en el denunciado o en la proposición la verdad no está originalmente alojada en la frase es una resultación de todo que nosotros incluso ahora entendemos por verdad ¿verdad? la verdad por tanto es anterior a lo que los juicios en Tenecia como tal se trata en principio de una enmienda a toda la concepción moderna no sólo de la verdad sino también de la lógica de la razón de la libertad e incluso sobre la historia la operación es tan desmesurada que nos deja inermes frente a ella ¿qué hacemos con esa verdad que no notorramos? ¿de qué naturaleza es? ¿puedo algún derecho aportarla? en la agencia de la verdad Javier retomando que ya había guardado en el apartado 44 de Ser y Tiempo observó el fenómeno de la verdad tal y como se había entendido tradicionalmente y dice Javier de allí si además si tenemos la reconducción de la verdad de la proposición a la verdad de la cosa como aquello bajo la forma que ella se presenta primero es decir como una explicación teológica y si mantenemos en toda su pureza la definición teosófica de su esencia librándola de la intromisión de la teología limitando el concepto de la verdad a la verdad de la proposición entonces y aquí viene lo importante todo esto es un poco abscluso nos vamos a enseguida con una antigua tradición del pensar sin tampoco la más antigua según la cual la verdad es la coincidencia homoiosis de un enunciado logos con una cosa pragma llegados a ti ¿qué elementos de denunciado suscitan todavía alguna pregunta suponiendo que ya sepamos qué significa coincidencia de un enunciado con la cosa pero esto lo hemos pensado dice Javier lo hemos pensado esto damos por supuesto y en el apartado 44 de Semitiempo Javier había generado categóricamente ser no sólo el ente perdón ser no el ente sólo lo hay en tanto que la verdad es y la verdad es tan sólo mientras el Dasein es y la manera en que es ser y verdad son co-originarios esto nos puede parecer un gran matías y para no perdernos hemos tenido en cuenta que la mejor manera de entender este concepto de verdad al que nos dirigimos porque estamos interrogando aquí sería decir hay verdad de acuerdo con ese concepto del verbo haber que os he dicho antes más que esto es verdad hay verdad la verdad por tanto no sería algo que procede de un lugar y se establece en otro no es algo que se dispone sino más bien del tránsito de lo oculto a lo desoculto dentro del lenguaje de Heide de lo invisible a lo visible de ahí que Heide revuelva la palabra que llega a leje ya con esa a privativa para superar el sentido fosilizado en la palabra verdad cuyo origen como veremos tiene que ver con la idea instalada en la veritas latina que es de donde procede nuestra verdad entre la ciencia y la verdad Heide lo explica en los siguientes términos su propia traducción si traducimos a leje ya con el término desocultamiento en lugar de con verdad dicha traducción no solo será más literal sino que contendrá también la indicación de volver a pensar o pensar de otro modo el concepto habitual de verdad en el sentido de la conformidad de denunciarlo dentro de ese ámbito a uno comprendido de desocultamiento y de desencubrimiento del oente esta nueva forma de la verdad arrancada de la proposición genera al mismo tiempo otra manera de comprender la libertad que deja de ser una función de la razón práctica de la ética para revelarse en un sentido puramente ontológico que destruye la lógica de la historia este es un tema digamos que daría también para mucho que es la distinta concepción que Heidegger trata de explicar con respecto a la libertad la libertad no es lo que habitualmente hemos nosotros determinado es decir no es el hombre quien domina la libertad sino que es la libertad quien domina al hombre eso Heidegger lo formula en un tratado maravilloso sobre el concepto de libertad en Schelling que nos daría no solo para esta competencia sino para todo un curso lo dejo apuntado tan solo porque al final retomar ese tema para hablar del distinto concepto que Hannah Arendt el distinto concepto de libertad que Hannah Arendt postula yo creo que de alguna manera discutiendo profundamente con su maestro bien para tratar de volver la suprentud a la palabra alécea Heidegger trató de desmontar la historia de la verdad la historia de la verdad tal como nosotros lo hemos recibido en Occidente empezando por que su juicio había sido una primera distorsión en la obra de Platón en otro ensayo también más o menos de la época titulado La doctrina platónica de la verdad Heidegger hizo una interpretación muy particular del mito de la caverna en el que Platón a través de una experiencia puramente de vida del desocultamiento estaría en realidad de su juicio dramatizando el proceso según el cual la alegría pasa a estar bajo el yugo de la idea con lo cual la esencia de la verdad desecha el raso fundamental del desocultamiento originario en ese opúsculo Heidegger explica el mito célebre de la caverna de Platón en estos términos dice el tránsito de una situación a otra es decir el tránsito de las sombras de la caverna a la luz exterior se entiende como recordáis consiste en ese tornarse cada vez más correcta la mirada todo depende del orzotes la carrera que llega que significa de la rectitud o de la corrección de la mirada por medio de dicha rectitud el ver y el conocer se vuelven correctos de tal modo que al final se dirigen directamente hacia la iría suprema y quedan fijados en esa orientación en ese orientarse la aprehensión se adecua a aquello que debe ser visto esa es la apariencia del oente por medio de esa adecuación de la aprehensión en cuanto idein de la idea surge una homóiosis una coincidencia del conocer con la cosa misma y así la preeminencia de la idea y del idein sobre la alecia y agnaje una transformación de la esencia de la verdad la verdad se torna orzotes corrección de la aprehensión y denunciarlo en esa modificación de la esencia de la verdad se consume al mismo tiempo una transformación del lugar de la verdad como desocultamiento sigue siendo todavía un rasgo fundamental del ente mismo por el contrario como recorrección del mirar se convierte en la marca distintiva del comportamiento humano con lo ente por tanto Hegel se hizo así a Platón en el origen de un algor que a su juicio no se contagió a toda la filosofía occidental fijaos lo que hace la empresa la ambición de Hegel es realmente desvisurada consiste en de construir pues luego se va a ser importante en la resumen del siglo XX de construir toda la tradición occidental desde Tomás de Aquino y la esclástica medieval pasando por Descartes los ponientes de la modernidad hasta llegar a la consumación incluso en Nietzsche todo el pensamiento occidental de un modo u otro asume que la verdad tiene su lugar esencial en el entendimiento y que por tanto es homoiosis adecuatio en latín más que aleferia o desocultamiento incluso Nietzsche en la voluntad de poder dice cito verdad es la clase del error sin la cual una determinada especie de seres vivos no podría vivir y que en última instancia decide valor para la vida y está Nietzsche diciendo eso en realidad dando la vuelta a la corrección del mirar pero según Heidegger manteniéndose en el mismo sitio por ese camino el mercado de Heidegger se encontró con Parmenides como os decía el primer filósofo o pensador que en occidente trata el problema del ser y también el problema de la verdad es importante recordar como os decía al principio que para Heidegger la metafísica occidental había perdido la capacidad de escuchar las pocas cosas simples dichas por los pensadores del inicio presocráticos y en parte la culpa de esa trávida se debía al olvido de la alecería de la verdad entendida como desocultamiento y no como corrección y adecuación recordemos esa frase inicial de Heidegger entre la esencia de la verdad la verdad no está originalmente alojada en el denunciado en el semestre de 1942-43 Heidegger imparta un seminario sobre Parménides en plena guerra con los hornos crematorios a pleno funcionamiento a escasos kilómetros de su aula y dicta una interpretación del poema de Parménides o para ser más exactos solo del proemio del poema y esa introducción alegórica del poema que cuenta la experiencia iniciática de un joven que llega en un carro conducido por unas yeguas a las puertas de la noche y del día donde he recibido por una diosa que le hace una revelación vamos a ver el proemio en mi propia traducción las yeguas que conducían tan lejos como quería mi ánimo me llevaron arrastrándome por el camino legendario de la debilidad que por sí mismo hace un hombre sabio por el IVA ya que me llevaban a esas amadas yeguas tirando del carro mientras unas niñas guardaban el paso los ejes del carro cheveaban con su vida de silina enrojecidos por la fricción de las dos ruedas bien torneadas cuando rápidas las niñas del sol tras dejar atrás la morada de la noche hacia la luz se dirigieron quitándose antes el dedo de la cara ahí están las puertas de las rutas de la noche y el día enmarcadas por viniteria jambas de piedra elevadas en el aire se cierran con grandes hojas la injusticia que mucho amonesta tiene las llaves a ella las niñas con dulces palabras le pidieron que el cerrosco de las puertas de un golpe descorriese cuando los jicios del once giraron con sus bisagras y pernos las puertas crearon una apertura infinita por ahí en el recto camino enfiraron las niñas el carro de las yeguas y la diosa me recibió benébola tomándome la mano derecha entre las suyas me habló con estas palabras oh joven compañero de inmortales ordigas tú que llegas a nuestra casa conducido por las yeguas te saludo pues no es mal algo el que te ha llevado a seguir este camino ya que está alejado del trayecto de los hombres sino el orden y la justicia debes indagarlo todo por una parte el corazón inmóvil de la verdad esférica por otra las opiniones de los mortales que no son divinas de verdad aunque por todo deberás aprender hasta qué punto los pareceres son también valiosos estando todo tras pasado por todo es el problema del poema que ha sido muy discutido y muy interpretado que es evidentemente una experiencia iniciática mística incluso podríamos decir que un joven que va a recibir una revelación por parte de una diosa para Jai no hay duda de que la diosa del poema es la diosa verdad que se manifiesta y que se desoculta donde todo su seminario este seminario del año 42-43 que se dedica solo a Parmenides y lo dedica solo a la alécea Heidegger Heidegger en realidad no tiene más que la de las obras en torno al concepto fundamental y originario de la alécería tratando de limpiar la palabra de todos sus habitamientos latinos cristianos y metafísicos para tratar de entender qué había tras esa alécería esa verdad que supone que deja de estar olvidado o oculto porque los griegos dice Heidegger han experimentado el olvidar como un suceso de ocultación que es una parte muy importante para todo el pensamiento de Heidegger Heidegger hace para ello un viaje espectacular a lo largo de la historia de la palabra alécea explorando la experiencia de lo visible y lo invisible en la literatura griega recordando por ejemplo el momento en que Odiseo en el gran por maromero al escuchar a de modoco cantar el triste destino de los griegos frente a Troya según vos recordaréis se pone la cabeza con la capa y llora y Heidegger se detiene en el verso que dice Enz a luz me empantas lanzan la crua ley y vol señalando que la traducción habitual de este verso es a todos los indicados Odiseo ocultó sus lágrimas que caían por su rostro Heidegger sin embargo observa que el verbo el ánfame no significa él se ocultó sino que pensaba de manera que llega o menos quiere decir en realidad pero entonces en relación con todos los otros él permaneció oculto como alguien que derrama lágrimas no es él que se oculta sino que permanece oculta esa es la diferencia se ha dado un matiz que pone en evidencia hasta que punto los griegos pensaban al inverso de como pensamos los modernos lo importante no es la decisión el acto del liceo sino la ocultación el hecho de ser ocultado hay que decir en este punto que Heidegger ha sido muy criticado por sus traducciones de griego incluso por algunos de sus discípulos como Garner pero yo creo que como Nietzsche Heidegger pensaba que ya no había ninguna relación entre los helenistas y Grecia y como dice por la parte Martínez Marzoa muy bien Heidegger no piensa el griego diatrónicamente como una sucesión de significados generados sino que lo piensa como presencia viva hay dos ejemplos que podría citar con sus traducciones clásicas de Heidegger dos citas de Heráclito muy famosas el ethos anfloptaimon que se traduce habitualmente por el carácter es el destino del hombre lo habéis oído muchas veces ¿verdad? el carácter es el destino del hombre ethos anfloptaimon pues bien Heidegger dice que eso en el griego no dice eso sino que dice exactamente el hombre en la medida en que es hombre mora en la proximidad del dios no tiene absolutamente nada que ver ¿no? hay otra cita de la primera que dice physis cryptestile feeling que se traduce habitualmente en la medida bastante conocida por la naturaleza ama esconderse pero Heidegger dice que la physis es entendida no es nuestra naturaleza sino que es un surgir y que por tanto la sentencia hay que traducirla por el surgir da su favor al ocultamiento se trata de una idea de este surgir y el ocultamiento que están por interrelacionados que yo he pensado que es una pena que Heidegger no hablara más de música que está Ramón aquí porque realmente me parece que muchas de sus intuiciones o de sus conclusiones se explican muy bien con ejemplos musicales y me ha gustado a lo largo de estos últimos años encontrar la misma reflexión en George Stein cuando habla de Heidegger dice lo mismo es una pena que Heidegger no hable más de música porque muchas de sus conclusiones se explican muy bien en música pero yo he encontrado algunas cosas como por ejemplo el director que está Sergio Echel Vidaque que me gusta muchísimo que murió en 1996 un romano formado en Alemania y formado además en filosofía fenomenológica pero yo he dicho que toda la concepción de la música debía entenderse como un final que ya está contenido latente desde el principio yo creo que es una experiencia que está muy cerca de lo que Heidegger quiere decir aquí con este Fisis en el origen que en alemán se denomina además Ursprung literalmente salto original está ya contenido el deber todo el deber todo lo que ha ocurrido y sigo ocurriendo la esencia de la verdad no es otra cosa que el origen de la verdad y el origen de la verdad según Heidegger se custodia como veremos ahora en el origen de la obra de arte que no es sino la experiencia del desocuntamiento del ser pero volviendo un poquito al curso de Parmenides Heidegger resume una y otra vez dando vueltas a este mismo el proceso de falsificación de la verdad de la verdad latina remitiéndose a esa fuente y dice literalmente Heidegger sobre esa falsedad contenida en nuestras veritas puesto que ahora verum es dicho como contrapalada de falsum y puesto que es decisivo el dominio esencial del imperium para ver un falso en sus opuestos el sentido de ver la raíz ver a saber cercamiento y cobertura conserva algo fundamental del cubrimiento para la protección en contra ver el opuesto a no caer verum es lo que permanece constante lo erguido lo dirigido hacia lo que es superior porque se dirige desde arriba verum es rectum regue el régimen el derecho yusu el ámbito el ámbito de la ocultación y de la desocultación para los romanos no llega a establecerse como el ámbito esencial que determina la esencia de la verdad aunque procura ponerse en esa dirección en el deber y aquí viene lo importante con base en lo imperial verum es inmediatamente de estar arriba indicativo para lo que es el derecho veridas es entonces rectitudo corrección podríamos decir pero este carácter originalmente romano de la esencia de la verdad el cual establece solidamente el derecho fundamental que todo lo impregna la esencia de la verdad en occidente se ajusta a partir de sí a un despliegue de la esencia de la verdad que comenzó ya con los griegos y caracteriza al mismo tiempo el comienzo de la mitad física occidental Heidegger también luego acerca de la conversión de la esencia de la no verdad contenida en el libro Seudos al falsum romano que según él termina igualmente el curso de toda la mitad física occidental hasta Nietzsche fijaos en que resumen hace el perfil fundamental de la esencia de la metafísica de la realidad como verdad y de esta verdad como certeza absoluta es preparado por Fische y aparte por primera vez en la metafísica del espíritu absoluto de Hegel aquí en la verdad se conviene en absoluta autocerteza la razón absoluta en la metafísica de Hegel y en la de Nietzsche es decir en el siglo XIX se completa la transformación de veritas en que actitud este cumplimiento de la esencia romana de la verdad es el sentido histórico propio y oculto de siglo XIX no hace falta que tengáis familiaridad con estos nombres que hago decir y con Fichte y con Hegel simplemente que tengáis en cuenta que son los nombres esenciales de la mitad física occidental y que para Hegel para Hegel se tienen custodiando esa mentita contenida en la verita latina mire todo este tinglado habría tenido como resultado a juicio de Hegel la concepción del hombre como animal racional que es la traducción latina del griego de Aristóteles zoon logon ejon el animal dotado de palabra y de razón que terminó por constituirse en el señor del oente en el amo de la naturaleza en el sujeto que posee un objeto pero el contrario es Hegel en una imagen célebre que os he dicho al principio entiende que el hombre es el pastor del ser cuya morada es el lenguaje para Hegel no somos nosotros como os he dicho quienes hablamos y dominamos el lenguaje sino que es el lenguaje el que nos habla y nos atraviesa con su tormenta y con esto ya nos acercamos a la esencia de la verdad a su acontecer en otro momento de Seminar y de Ramírez dice Hegel el hombre es el ente que emerge en el nombramiento y el decir y que en el decir mantiene su esencia la palabra como nombramiento del ser el mitos nombra el ser en su verdad dentro inicial y en el brillar nombra tocellion es decir los dioses puesto que tocellion y totaimonion son lo extraordinario que mira dentro del desocultamiento y se presenta y se presenta en el ordinario por eso mitos es el único modo apropiado de la relación con el ser que aparece dado que la esencia de mitos es determinada de manera tan esencial como el cerion y el daimonion sobre la base de la desocultación por eso lo divino como lo que aparece y lo que es percibido en su parecer es lo que tiene que ser dicho y es lo dicho en la leyenda en el mito y es por eso que lo divino es lo mítico y por eso que la leyenda de los dioses es mito y es por eso que el hombre experimentado por los griegos solamente él es en su esencia de acuerdo con la esencia de la aléceia el dios vicente el dios que dice por tanto de acuerdo con esto el lenguaje es la prueba viviente de nuestra relación con lo divino para entender claramente este extremo debemos referirnos a otro ensayo de Jaé descrito en 1950 perdón en la década de 1930 aunque publicado en 1950 con el título de El origen de la obra de arte uno de sus textos más divulgados en la segunda mitad siglo XX y más discutidos porque de pronto Jaé habla de arte sus pesquisas en torno a la esencia de la ley que le condujeron como el joven en el carro tirado por yeguas del problema de Taménez a la verdad que se manifiesta solo en la obra de arte el arte es el espacio en el que la alegría se abre es el espacio de la aprivativa de la palabra griega hay que destacar que Heidegger piensa como siempre contra toda doctrina establecida y en este caso hablando de arte además piensa fuera de lo que nosotros entendemos todavía ahora por estética es decir como un conjunto de leyes que sancionan lo que llamamos arte en su ensayo Heidegger amplía su vocabulario su vocabulario crítico y habla de la obra de arte como un combate entre tierra y mundo en el que se produce una apertura fruto de su ocultamiento recordemos por cierto que en el poema de Parmigües hay un momento en el que cuando se trata la joven a la puerta las puertas no han sido iría las puertas se abren y dice Parmigües que se crea una apertura infinita yo creo que Heidegger lo tenía muy en cuenta para formular su concepto de Lichtung que no se duraría mucho tiempo pero le quede claro que el concepto de Lichtung claro es esencial en sus pensamientos por tanto para Heidegger la obra de arte es una especie de rasgadura que hace presente que desoculta unos opuestos que son tierra y mundo al mismo tiempo aparecen y desaparecen abren y se cierran dos lados que se ven simultáneamente y que simultáneamente se apagan en este ensayo sobre la verdad Heidegger pone tres ejemplos que han sido muy discutidos uno es el cuadro de las botas de Van Gogh según que te lo recordéis es un cuadro que parecen dos botas que interpreta que son las botas como de un capesino luego pone el ejemplo de un poema de Meijer sobre una fuente romana un poema enorme y luego pone el ejemplo del templo griego de Paestum porque esto se levantó en la misma época que se escribió el poema de París con respecto a la teoría que le establece sobre todo en el caso de las botas de Van Gogh que dice que lo que hacen es recordar la fatiga del campo el caminar toda la esencia que hay oculta detrás de esos tapas ha sido incluso muchas veces prediculizado yo creo que el ejemplo que mejor funciona para hablar de este tema es el templo de Paestum que seguramente recordáis da igual si no recordáis o evocáis cualquier templo griego en la campiña italiana o propiamente griega y dice Heidegger sobre ese templo me parece que es un fragmento muy bello de ese ensayo un edificio un templo griego no copia ninguna imagen simplemente está ahí se alza en medio de un escarpado valle rocoso el edificio rodea y encierra la figura del Dios y dentro de su oculto asilo deja que ésta se proyecte por todo el recinto sagrado a través del abierto del destino gracias al templo el Dios se presenta en el templo esta presencia del Dios es en sí misma la extensión y la pérdida de límites del recinto como tal recinto sagrado pero el templo y su recinto no se pierden por tanto en lo indecidido por el contrario la obra templo es la que articula de un a su alrededor la unidad de todas esas vías y relaciones en las que nacimiento y muerte desgracia y dicha victoria y derrota permanencia y destrucción conquistan con el ser humano la figura y su destino la reinante amplitud de estas relaciones abiertas es el mundo de este pueblo histórico solo a partir de ella y en ella vuelve a encontrarse a sí mismo para cumplir su destino allí alzado el templo reposa sobre su vasta ocosa al reposar sobre la roca la obra extrae de ella la oscuridad encerrada en su soporte informe y no forzado a nada allí alzado el edificio aguanta firmemente la tormenta que se desencadena sobre su techo y así es como hace destacar su violencia el brillo la luminosidad de la piedra aparentemente una gracia del sol son los que hacen que se torne patente la luz del día la actitud del cielo la oscuridad de la noche su seguro alzarse es el que hace visible el invisible espacio del aire lo inamovible de la obra contrasta con las olas marinas y esa serenidad de aquella la que pone en evidencia la furia de estas el árbol y la hierba el águila y el toro la serciente y el brillo solo adquieren de este modo su figura más destacada y aparecen como aquello que son esta aparición y surgimiento mismos y en su totalidad es lo que los griegos llamaron muy tempranamente fisis lo que nosotros hemos llamado naturaleza esta ilumina al mismo tiempo aquello sobre y en lo que el ser humano funda su morada nosotros llamamos tierra por lo tanto para Heidegger toda obra de arte es antes que nada poema en contra de la degradación del lenguaje como hemos dicho al principio como mero comercio semántico y comunicativo Heidegger recuerda la dimensión poética del lenguaje que custodia un misterio un inima un inima que en la modernidad ha sido considerado como un residuo lo que aún queda fuera del conocimiento científico mientras que Heidegger lo sitúa como centro como claro donde acontece la verdad en cuya esencia late la no verdad pero no como algo opuesto y contrario sino como parte integrante de la misma al igual que el acarrecer está contenido en la mañana la muerte en el nacer el mal en lo salvo el surgir en el ocultarse según la sentencia de la Cristo el final en el principio de la música según la experiencia de Chilipidake en el arte se produce un desplazamiento de la subjetividad al ser la verdadera obra de arte estriba en la revelación del ser que es alécea la belleza según Heidegger es uno de los modos de presentarse la verdad como de su ocultamiento la belleza según Chilipidake es solo el anforo que la música tiende para llegar a la verdad que nunca se interpreta sino tan solo se deja y apontece en el arte que esta huida al arte explica de alguna manera la renuncia de Heidegger a cerrar su ontología como os decía al principio y a terminarse diciendo creo que en esa preocupación por el arte se esconde realmente la razón última de la incapacidad o renuncia de Heidegger a cerrar su ontología esa pesquisa en torno a los orígenes la verdad terminó por abocarle a una inagotable interpretación prácticamente en el reino curdo de la poesía haciendo inútil cualquier intento de cerrar el asunto filosóficamente de la analítica del Dasein o ser ahí pasó la continuación del ahí de hecho el seminario sobre Panini se cierra con una discusión muy interesante sobre la octava de las elegías de Rilke la verdad de María Rilke como os he dicho al principio Heidegger en la segunda parte de su obra prácticamente se dedica a conversar con los presocráticos y con los grandes poetas de su tradición la tradición alemana entre ellos Alfredo Rilke y Rilke pues bien en la octava elegía de Rilke Rilke habla de lo abierto lo abierto un concepto de lo que está afuera y dice Rilke que eso es propio del reino animal lo que está afuera dice Rilke lo conocemos solamente por la faz del animal pero para Heidegger en cambio esa idea es todavía una última manifestación de la metafísica moderna esa transformación romana de la metafísica de Platón y Aristóteles ahora en un cristianismo secularizado que debería verse como un simple epifenómeno del fenómeno originario del cristianismo y según Heidegger en cambio cito literalmente planta y animal están suspendidos de algo fuera de ellos mismos sin ver nunca ni el afuera ni el adentro es decir sin habernos puesto como un aspecto de su oculto en lo libre del ser y nunca podía ser posible para una piedra como tampoco para un avión elevarse hacia el sol en el alborozo y moverse como una alondra y sin embargo dice Heidegger tampoco la alondra ve lo abierto por tanto para Heidegger el hombre es la única que tú es capaz de ver lo abierto es el único ente capaz de construir el enigma del ser que es la verdad a la excelía en la que vive y que le rodea y cuya magnitud no puede dominar ni reducir ni atender y Heidegger concluye el seminario sobre paneles con estas palabras que son muy transparentes pero ¿qué es la esencia de la verdad para nosotros? no lo sabemos porque no comprendemos la esencia de la verdad y nos comprendemos nosotros mismos y no sabemos quiénes somos nosotros mismos y tal estado de ignorancia sobre la verdad y sobre nosotros mismos sea una y la misma pero está bien ya saber este no saber y precisamente a causa del ser al cual pertenece la bendición del pensar pensar no es ningún saber pero es quizá más esencial que el saber porque es más próximo al ser en aquella cercanía que está velada desde la lejanía no sabemos la esencia de la verdad por eso es necesario para nosotros preguntar acerca de ello e insistir en esta pregunta de tal modo que experimentemos la condición mínima que debe cumplirse si nos disponemos a dignificar la esencia de la verdad con una pregunta esta condición consiste en que lleguemos a ser pensantes he dejado por el final y verán la cuestión política que iba a su amante desde el principio como os decía Heidegger había apoyado a Hitler y en 1933 había sido nombrado rector de Friburgo y si bien emitió el año siguiente el filósofo siguió militando en el partido de Nampi como sabemos ahora la facción del Agado es una cuestión que ha sido muy estudiada en libros polémicos por Víctor Farías en el Cae Hugo Oth la publicación en los últimos años en sus cuadernos negros nos ha confirmado algunos extremos de su adhesión así como su antisemitismo un militante ¿y cómo relacionamos todo esto con el asunto que nos ocupa? hay una parte de la obra de Heidegger que se llama Sembarazosa que es la llamada histórica del pueblo alemán su relación con la nación con la lengua su insistencia en que el alemán era la única lengua que podía compararse con el lío clásico para pensar y que son todo realmente cosas bastante idiotas bastante banales Januk Nansi lo definió como la banalidad de Heidegger refiriéndose por supuesto también a un concepto apuñado por Hannah Are pero ¿invalida ese error el pensamiento de Heidegger? en mi opinión no aunque la enorme potencia de ese mismo pensamiento tampoco nos tiene que hacer olvidar lo que fue su decisión su juicio y su responsabilidad moral si Heidegger hubiera conocido en nuestra época hoy en día sin duda hubiese confirmado sus peores temores con respecto al sometimiento del hombre a la técnica el olvido del ser y el descuidido de la alegría nuestra posverdad tan manila ahora probablemente le persuadiría de la trampa que supone entender la verdad como homóeosis y adepuatio como corrección ahora bien ¿hay alguna relación entre su error político y su concepción de la verdad? eso es lo que a mí me interesa preguntar y no me refiero a una relación banal del tipo la alegría es una idea nazi a mi juicio no hay ninguna idea nazi que pueda soportar la complejidad del jefe de ahí también su sacaso como portavoz del movimiento porque Heidegger fue sustituido inmediatamente por pensadores de cuarta en la histeria del movimiento para terminar quisiera no referirme al ejemplo de Hanare discípula suya extraordinaria pensadora y que a mi juicio construyó todo su pensamiento político como una respuesta a ese error de Heidegger pero al mismo tiempo alimentándose de toda la potencia y la amplitud que Heidegger había legado dentro de la filosofía europea en la que Hanaren se educó termino con esto muy brevemente Hanaren se formó con Heidegger en Marburgo y con él estudió filosofía griega luego precisamente asqueada por el desnumbramiento del filósofo del nazismo Hanaren decidió en sus propias palabras abandonar la filosofía para siempre y dedicarse a la teoría política a su juicio desde que la polis griega había condenado a Sócrates la filosofía había desarrollado una feroz hostilidad contra la democracia y contra toda política exigida en Estados Unidos como sabéis y convertida en una teórica en inglés abandonando el alemán la lengua de la filosofía Hanaren se dispuso a volver a pensar el espacio público el agora la acción el juicio la libertad y la esencia del mal precisamente para tratar de paliar todo lo que antes y durante la guerra se había olvidado y que había hecho posible la Shoah el holocausto más que Platón o Aristóteles Hanaren se fijó en el ejemplo de Sócrates como padre del pensar con uno mismo y en la modernidad eligió a Kant el único filósofo que se había atrevido a hablar del juicio como una facultad política la capacidad de distinguir elegir y discriminar constituye el fundamento de la vida política porque reconoce un mundo habitado por otros a diferencia de Heide Hanaren no desprecia a los habitantes de la caverna platónica e incluso atiene a su cháchara guerrer para Heide esta aceptación el juzgar el juzgar siempre se ocupa de cosas y particulares que están a mano pero ambas están interrelacionadas de forma semejante a como se interconectan la conciencia moral y la conciencia del mundo si el pensar el dos en uno del diálogo silencioso actualiza la diferencia dentro de nuestra identidad dada en la conciencia y por ello produce la conciencia como su subproducto entonces el juzgar el subproducto del efecto liberador del pensar realiza el pensamiento lo hace manifiesto en el mundo de las apariencias donde nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar la manifestación del viento del pensar no es el conocimiento es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo lo bello de lo feo y esto en los raros momentos en que se ha alcanzado un punto crítico puede prevenir catástrofes al menos para mí según la letra además la libertad visto enlazado con lo que apuntaba solo al principio tiene que ver con el nacimiento y la oportunidad que se da cada persona de modificar con su vida lo que se encuentra en la cena ¿se trata de esta una operación opuesta a la de Heidegger con respecto a la búsqueda de la verdad? Heidegger se situó como hemos visto muy deliberadamente en un pensar anterior a la ética un concepto que situaba en el mismo anájel católico que la lógica y la física por tanto un pensar anterior a la vida activa a la acción política e incluso anterior a la distinción entre lo teórico y lo práctico la libertad para Heidegger como hemos visto se desplaza de la ética a la ontología la pregunta más bien por tanto sería ¿no fue ese salto que dio Heidegger con respecto a la lección ya tremendamente peligroso? ¿no implica esta ortología la verdad un olvido de muchas frases intrescindibles indescritas por la ética y la orientación catónica? y aún más ¿no hay en la alegría de descubierta por Heidegger algo terrible? él mismo dijo se trata de una verdad que nos rodea y que no conocemos como tampoco nos conocemos a nosotros mismos Parmenides Parmenides fue considerado por la tradición como el padre de la lógica Heidegger desmitió esa ingenua certeza pero queda por responder la pregunta de qué vio él realmente en Parmenides en la carta sobre el humanismo un texto fundamental en Heidegger en 1946 dice él hace Heidegger una de sus afirmaciones más enigmáticas e inquietantes y con eso termina sólo el ser le concede a lo salvo alcanzar la gracia y a la ferocidad el impulso hacia el mal es la única referencia que yo he encontrado en todo Heidegger con respecto al mal por tanto estamos de nuevo en esta frase en una concepción del mal como algo feroz anterior al mal moral precisamente el mal en el que se detuvo ganar con esto quiero decir esto es un apunte porque sé que esto habla muchísimas cosas así que no tenemos tiempo de ocuparnos de ellas lo que quiero decir es que Heidegger nos lleva a un extremo insoportable tal y como también hizo Parmenides que para intentar salvar el ser tuvo que nombrar a nada como os decía condenándonos a ella y Heidegger con su pensar titánico nos lleva hasta un ámbito tremendamente peligroso donde todo es posible pero en ese peligro parafraseando un beso de Jeterlin también crece los algo pues eso muchas gracias aplausos